El 5 de octubre se celebra a Sol María Faustina Kowalska. Elena Kowalska nació en Polonia el 25 de agosto de 1905. Fue la tercera hija entre diez hermanos de una familia de campesinos. A los 16 años tuvo que abandonar su casa para trabajar de empleada doméstica. A los 20 años logró ser aceptada como religiosa en la congregación de las hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, donde tomó el nombre de Sol María Faustina. En el convento de Ploch, el 22 de febrero de 1931, tuvo la primera revelación en la que Jesús le pidió que pintara una imagen, prometiendo que quien la honrara no perecería, tendría ayuda en su muerte y tendría la victoria sobre sus enemigos. Después de profesar sus votos en 1933, fue enviada a Vilna, donde encontró al sacerdote Miguel Sopoco, que le ayudó a cumplir los deseos de Jesús y a hacer la imagen. Trabajó en distintas casas de su congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, Ploch y Vilna, cumpliendo los deberes de cocinera, jardinera y portera. Fue bendecida por gracias extraordinarias como revelaciones, visiones y estigmas ocultos. Su misión consistió en tres tareas. Acercar y proclamar al mundo la verdad revelada en la Sagrada Escritura sobre el amor misericordioso de Dios a cada persona. Alcanzar la misericordia de Dios para el mundo entero y especialmente para los pecadores a través de tres cosas. La fiesta de la Divina Misericordia, que sería el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. La coronilla a la Divina Misericordia y la oración a la hora de la misericordia a las tres de la tarde. Inspirar un movimiento apostólico a laicos, sacerdotes, hermandades, asociaciones, distintas comunidades de apóstoles de la Divina Misericordia y personas no congregadas que se comprometan a cumplir las tareas que el Señor Jesús transmitió a través de ella. Su diario ha sido traducido a la mayoría de los idiomas. Murió en Cracovia el 5 de octubre de 1938 a la edad de 33 años. Fue canonizada en Roma el 18 de abril de 1993. Gracias. 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 Gracias.